Bueno gente, ¿cómo están? Vamos a continuar con el gameplay en PlayStation 4 Pad del Horizon 2 Forbidden West. Así que vamos a continuar con la partida que ya habíamos empezado en el video anterior. Si no lo vieron, les sugiero que los vean. Y dejen su like, obvio. Bueno, vamos a continuar en el mismo lugar que lo dejamos en el capítulo pasado. Acá tenemos que atrapar a estos, matarlos a estos bichos. Como siempre, primero vamos a hacer uso del foco. Ahí le vamos a marcar los puntos débiles. Y ahí te va a pasar por acá cerca. No sé si los puedo matar con sigilo de un solo golpe. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo porque acá lo tengo justo para agarrarlo con sigilo. Parece que sí. El otro parece que sospechó. No nos vio todavía, pero sospecha que algo raro pasó. Ahí viene el loco. Sospecha, sospecha, pero no me ha visto. Vamos a ir por acá. Vamos a tratar de matarlo con sigilo. Porque todavía no tengo muy desarrollado nada. El fuego hace poquito que lo estoy jugando. Y no tengo... Todavía no me le animo. Acá lo puedo agarrar cuando venga. Supongo que ya se va a acercar para este sector. Y lo agarro y lo mato con sigilo. Me sigue... Me sigue quedando en duda cuando me ven y cuando no me ven. Todo en orden. Sigamos adelante. Ves, ahí no me marca nada. Cuando estoy oculto tampoco. Antes te lo señalaba con un ojito cerrado o un ojito abierto. Así estabas o no visivo. Has estado en muchas ruinas del mundo antiguo. ¿Son todas así? Todas contienen secretos, pero... Cada lugar es... Siempre hay que juntar todas las medicinas que se pueda. Tampoco he visto que me llegue un límite la bolsa de medicina. Bueno, ¿por dónde tengo que seguir ahora? Ah, ahí está la flecha. Para allá arriba. ¿Y cómo llego allá? Ahí parece que hay para colgarse. Bien. Uy, seguí con lo justo. Bueno, a ver, vamos a abrir acá la puerta esta. Hay una tormenta arreciando afuera. Sí. Son cada vez más fuertes. Y más frecuentes. Tenemos tormentas, tierras azotadas por la plaga, ríos y lagos obstruidos por algo. ¿Y tú naciste para arreglarlo todo? Sí, pero solo tendría que hacerlo con esa copia de seguridad. Creo que estamos rodeando el centro de datos. Tenemos que atravesar ese edificio enorme de la derecha. Está bueno tenerlo al compañero este, porque en la aventura pasada, la verdad que llegaba a sentirse solo uno jugando en el mapa sin ninguna NPC. Ahora por lo menos este NPC te acompaña, te conversa. ¿Qué hay así? Está bueno que usen estos recursos. Acuerdo comercial de Zero Dawn. Bueno, estas son muchos gifos. Información que dejan acá los creadores. Bueno, vamos a continuar acá, abriendo la siguiente puerta. Parece que es hora de escalar. Ah, cuando acá hay una caja de tesoro. Estas cosas que aparecen acá. Uh, cagué. ¿Estás bien? Sí. No podemos ir por ahí. Se me cayó el fierro. ¿Y por acá? ¿Se puede? Sí. Fíjense ahí de cerca. Es impresionante el nivel de detalle que tiene el juego. Es la gestura. Está bien que la Play 4 no es ninguna consola demasiado vieja, ¿no? Pero es increíble que le saquen la potencia así. Y no hay demora entre el gameplay y la cinemática. Eso me encanta. No hay tiempo de carga. El sistema de transformación Zero Dawn fue ideado por la doctora Elizabeth Zovec. Con sus nueve funciones subordinadas. Gaia, el núcleo del sistema. Desarrolla modificaciones planetarias avanzadas. Lo cual beneficiaría nuestra colonización espacial. Operación fase 1. Introducir un activo en el proyecto Zero Dawn. Estado completado. Fase 2. El activo transmitirá en secreto una copia completa de Gaia y sus funciones al centro de datos de esta instalación. El personal de Zero Dawn estará del todo inadvertido de la transferencia. Riesgos. Si descubren esta operación, Zero Dawn podría negarse a ceder la base de datos de Apolo como estaba pactado. Bueno, debemos tener sumo cuidado de no alertar a Travis Tate, el hacker a cargo del protocolo Hades. Además, conviene tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Zovec. Como una de las mejores expertas en tecnología, puede que haya instalado medidas de seguridad imprevistas. Se adjunta un análisis completo. Así concluye este resumen. ¿Cómo puede ser ella? Porque no me dieron la luz. Yo fui creada por una máquina. Soy huérfana de madre, por eso fui marginada desde niña. No lo entiendo. ¿Qué clase de máquina puede crear a una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia es una serie de instrucciones? ¿Qué es más que eso? Se llama Gaya. Y por largo tiempo ella veló por el mundo hasta que tuvo que autodestruirse. Y ella me creó para recuperarla. Soy la única que puede. Y este lugar es mi esperanza. Cuando te adentraste en la montaña de la madre, dijiste que la diosa te había hablado. ¿Era esta Gaya? Sí, solo que ella no es la diosa, Val. No hay ninguna. ¿Cómo estás tan segura? Parece que te encomendó una tarea sagrada. Me llevó tiempo entenderlo. Tú también lo harás. Con el foco, pero por ahora... El informe decía que almacenarían la copia de seguridad robada de Gaya en el centro de datos. Así que debemos ir allá. ¿Ok? Seguir buscando la copia esa. Acá no hay nada más para buscar. ¡Papá! Mira eso. Eloy, por aquí. Encontré algo que podría servirte. Un arma. Gracias, Beryl. ¿Qué arma es? Deberíamos seguir. Ahora con Beryl. A ver si la puedo ver en el inventario. Armas. La lanza. Y el arco de caza. Y nada más. Lo que me diste recién vos. Ahí está. El mapa está todo negro. Todavía no descubrí nada. Ah, este es el menú de misiones. La activo. Principales, secundarios y mandados. Después de ti. Bueno. ¿Se abre acá o no se abre? Ah, ahí recién me la habilita la onda. Las ondas explosivas lanzan bombas que afectan a grandes zonas. Sí, ya me acuerdo de esto. ¿Cómo se usaba la onda? Directamente la busco en el menú de armas. Acá está. Bueno. ¿Y tengo que pasar por acá? Acá. Aquí abajo. ¿Salto nomás? Por acá. Creo que casi estamos afuera. Bien. Esa debe ser la máquina. Un viborón. Otro de esas máquinas. Podría probar esa nueva arma. A ver, vamos a tirarle un ondas. Uy, pero si no estaba ahí. Casi me agarra. Uy, me va a mandar este loco. Es bien agresivo. ¿Me mato? Bueno, vamos a ver cuánto demora entre que me mata y devolver al juego. Lo vamos a dejar en tiempo real para ver qué tanto es el tiempo de carga que tiene entre la muerte y el regreso. Ya está. Es increíble, nada. Muy bien, eh. Fueron 20 segundos, 15 segundos. Prácticamente no es un tiempo de carga. Creo que casi estamos afuera. Y la Play 4 mía está estándar. Simplemente está bien mantenida. Está siempre la hora de limpieza. El cambio de pasta térmica una vez cada tanto. Ya capaz que le esté por tocar pronto el cambio de pasta térmica. Hará un año que se lo hice. Pero como no he jugado mucho este tiempo. Este último año he jugado mucho en la PC. Vamos a escanearlo primero. Ahí dice que es débil contra el mareo ese y la estrellita. Ahora vamos a probar el arma esta. Pero yo recién lo apunté más o menos. Y explotó re lejos. Ahora sí. Quieto, quieto. Bien. Oh, se congeló el toque, loco. Está bueno eso. Para saberlo. Creo que podemos cruzar por aquí. ¿Qué es esto? Célula de energía de acaparador. O sea, después supongo que lo voy a usar para craftear cosas. Más excavadores óseos. Y mucho ácido. Esa mochón enorme seguro los atacó cuando intentaban esa parte. No pudieron hacer nada. Ah, mira, esa está un poco más abierta el mapa. ¿Qué es la última esperanza? No me deja de sorprender cómo se ve el agua en este juego. Por ahí puedo escalar. Se ve increíble el agua. Y los movimientos de él hoy son mucho más naturales ahora que en el juego pasador. Se la ve más fluida. ¿A dónde tengo que ir? Pero allá no llego. Capaz que se trepo por ahí. Bueno, voy a probar a echar un salto. No, no llegué. Mirá cómo se ve el agua. ¿Y ahora? Ah, para acá. Ah, también puedo pasar por ahí. Tengo que ir para aquel lado. Punto de agarre. ¿Qué será que se salto y me...? Ahí está. Está buena la mecánica esta. Yo le voy agarrando un poco la mano. De saltar y agarrarse. ¿Y ahora? ¿Llegaré de un salto? ¿Cómo no voy a llegar? ¿Cómo no voy a llegar? Está como para quedarse a ver, ¿eh? El escenario. Esa cosa enorme de metal se parece a la nave que vimos en el auditorio. ¿Qué hay acá? Imagina volar a ser las estrellas en eso. Las máquinas los destrozaron. Estos tipos tuvieron muy malas cosas. Otro muerto. Está para quedarse a ver. Máquinas patrullando adelante. Hay que marcarlas con el foco para seguir la pista. ¿Uno solo es...? No, hay dos. Son de los tipos suricata. No sé si esta vegetación me cubre o no. Vamos a agarrarlo a aquel. Te lo juro. No sé si esta vegetación me tapa o no me tapa. No, evidentemente no me tapa. No me digas que vienen más. Ah, vino otro ahí. Uy, ¿y este? Uy, es de lo grandote. Uy, este está corrompido. Le voy a tirar un hondazo que se congele. ¡Ay, me mató! Bueno, hay que tener cuidado entonces. Para la segunda. Hay que tener más cuidado. Máquinas patrullando adelante. Hay que marcarlas con el foco para seguir la pista. Esto de que el tiempo de carga sea rápido está buenísimo. Me acuerdo del fuego anterior. Era bastante largo el tiempo de carga. Ahí hay uno. Ya sé que este tipo de plantas no me cubren. ¡Ay! Después, después junto, después junto. Yo no sé a dónde salió el otro. El tercer robot será que vino porque lo llamó aquel nomás, ¿no? O sea que si me muevo con prudencia no me va a agarrar. Imagino. Espero que no me vea. Porque no hay nada donde esconderse acá. Muy bien. ¡Oh, no! Ahí está el loco. Estaba escondido. ¡Oh! ¡Qué inútil! ¡Qué mala puntería! ¡No! ¡Una sola y me mata! ¡Me voy a poner la cura! ¡Me extraño las lanzas cuerdas esas! ¡Cayó! ¡Bueno! ¡Que no salgo de fin! Le gané con un poco de suerte y ayuda del barro. Vamos a juntar recursos para recuperar un poco. Gasté dos bombas por lo menos de esta de la onda en vano. Por tener mano de puntería, por manco. Pero ya me voy a ir... Ya le voy a agarrando la mano al control. Al control de esa onda en realidad, porque es medio rara la puntería que tiene. Apuntas para un lado y dispara como que más adelante. Te marca el arquito todo, pero no respeta mucho el arco. Hay que juntar madera. ¿Y esto? Ahí está. Esto por ahí lo noto un poco impreciso. Te tenés que parar muy, muy en la posición para poder agarrar el recurso. O por ahí recibirle cosas al compañero. Ya noté eso también. Pero, fuera de eso... ¿Qué es esa cosa que está ahí? El olograma brilla, pero no me... Ah, parece que hay allá... Hay máquinas allá. ¿Por dónde voy? Ah, ahí está la escalerita. Me parece también que han alejado un poco la cámara del avatar de Eloy. Me parece que antes era un poco más cercana a la cámara. Está bueno. Qué bárbaro. Estoy muy hypeado por este juego. No me paro de asombrar cada lugar que voy. Mira cómo está esa luz. Cómo pasa la luz ahí. Un lujo. Acá hay otra escalera. Vamos por ahí. Qué bárbaro Ahí nomás empalma la cinematografía No me diga que tengo que pelear Contra el vigorón ese Uh, son tres encima Pero que todavía no Y muy peligroso enfrentarlas Podríamos ir a un asentamiento Convencer a los cazadores de ayudarnos Tomaría semanas, no tenemos tanto tiempo Si hacemos caer ese transbordador Uh, que hay una nave espacial ahí ¿Esa cosa? ¿Cómo? Voy a averiguarlo, espera aquí Confía en mí Bajar a Rafael Si logro llegar hasta esa torre Creo que encontraré la forma de alcanzar el transbordador No, 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 no Callate, loco Deja de chumear Me va a matar, me va a matar Me va a matar Tengo que alcanzar el transbordador Y encontrar una forma de que caiga en la cuenca Bajar a Rafael Vamos a ir con sigilo Porque es bastante peligrosa esta zona Mirá, ahí hay una de las suricatas Te ven al toque los desgraciados Así que vamos a ir con calma Este cuando venga lo voy a agarrar Es más, lo podría agarrar ahí Cuando se pone a chusmear Tomá ¿Dónde está el arbusto medicinal? Acá hay más Este parece que más de eso nos acerca Vamos a ir por este lado Ay, mirá, hay otro ahí Por ahora debería usar solo la lanza Y ahorro munición No No me salió como yo esperaba eso No Uh, lo esquivé pero Ay, qué desgraciado Se enterró Uh, ¿a dónde se metió? Ahí viene ¿Se enterró o se murió? Me parece que se murió No te podés cuidar ni un segundo que te ven No te veo No te veo Pimiento de espin dorado Espino dorado ¿Para qué se usa el pimiento ese? ¿Para alguna pócima después? Allá tengo que ir ¿Qué escalera? Está bien escalera que yo no vi ¿Qué escalera veo? Ah, acá está Así que la vi Les recuerdo que lo estoy jugando en el modo exploración El juego no tiene tantos ayudas visuales Como en el modo guiado Es un poquito más Más intuitivo, digamos Pero bueno, cada tanto te tiro un dato a Eloy Bien, ahí arriba Creo que podría llegar si me lanzo desde ese punto de agarre ¿A dónde me tengo que ir a la verdad? ¿Cómo le hago, che? Para dejarte caer un punto No, me hice mierda No me mate Hace calor acá ¿A dónde estaba la escalera? Supongo 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 que tengo que usarla Como impulso El tema es que no le agarro la mano Puedo llegar al riel de agarro Si salte desde el punto de agarre ¿Qué es eso? Ah, con el círculo Ahí está Es que te pone el cartel El... El... El instruitivo Te pone el instruitivo Cuando estás saltando en el aire ¿Quién lee el instruitivo Cuando estás saltando en el aire? Pero bueno Ya lo agarré Lo logré No hay nada para buscar acá Bueno, que buque zarpado Que se ve la iluminación Sobresaliente, eh Caquita de cosas De tesoro Vamos a llegar hasta la torre Bueno, eso suena bien Ah, pará, pará Que hay una caja de cosas Ahí Vamos por la caja Hay que desaprovechar Todas estas cajas Porque tienen cosas útiles Increíblemente fluido El... El parkour Que hace él hoy ¿Será que llevo allá, Che? Todo este tiempo Esas tres máquinas Se dedicaron a matar Uy, qué bueno que está Al hombre araña Al Spiderman ¿A cuál voy? ¿Este o eso? Como que este Estuvo suena Una torre menos Voy por la siguiente Y acá me voy a lanzar algo así La tirolesa Está bueno Todas estas escenas así Empalmadas Muy a los uncharted Me gustan Vamos a buscar Aquellas Policiales Las abrazaderas Sujetan el transbordador Seguro que hay Una consola De mando Seca Si consigo Soltar las abrazaderas El transbordador Caerá a la cuenta No me ha visto Todavía Vení Acercate Acercate Venga 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 Ese es de los más rápidos Apa Estoy rodeado Voy a tener que jugar Con cuidado acá ¿Y el bar Dónde se quedó? No vino más Consola de datos Hasta ahí tengo que ir Y acá hay otro De estos bichos ¿Qué hago? Voy a la consola O elimino las máquinas Primero Vamos a la consola Me la voy a jugar Ya veo que me van a hacer Me van a agarrar Los grandotes Esto Cagaron la figurita No le peguen Uy falta El transbordador Está atrapado En esos cables Subiré a la torre Para hallar La forma De soltarlos Ahora que me subo A la torre ¿Me veo alguno? Sí Me debe haber visto Me voy a esconder acá Que sé que no me ven En estos yuyos Solamente recurrí Al modo guía Por el tema De saber Cuándo estoy a la vista Uy Uy Este me venía por atrás Y yo recién Ni lo veo Voy a esperar Que se distraiga Un poco Y le voy a dar Con la lanza ¿No te pensás ir vos? Ahí se fue No Pero si yo le Si me te pega fuerte Si ya me veo No me va a quedar Otro que pelearle ¿Dónde se fue? Ah, tira Rango láser Dame, dame, dame Ahí está Ahí está Ahí cae Ahí cae Ahí cae Ahí cae Le gané Le gané Pero por nada Acá paradores son Estos sabían ser Los chatarreros En el juego pasado Creo Pero son muy parecidos Tengo que juntar recursos Para recuperar Las medicinas Y todo lo que me hicieron Perder estos bichos Acá hay algo Bueno, ahora sí Como suborator Acá bajo este ascensor Ah, mira Tengo esta superficie Que podía hacerla con él Pero hay que mantenerlo No creo que ese ascensor Suba Pero Puedo trepar, ¿no? Como trepo ahí ¿No trepo? Ah, sí trepo Vamos a parar arriba Nomás ¿Y llega ahí? Sí Vaya, esos chirridos No suenan muy bien Tengo que soltar Los cables rápido No suenan muy bien No suenan No suenan muy bien Ahí va a caer el transbordador Ah, tengo otro más Bien Y ahora, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, izquierda Menos mal que le acerté a la... Ahí cuando trepa está un poco difícil esa mecánica Ahí no más que salta, tenés que agarrar con el círculo Para que vuelva a saltar Ya falta poco Ahí está el otro conector Ahí va Ahí tiene mi bolita Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 Ay no, dispara a los flores de la ventana. Mata a la maquina. Y como que no le veo el punto débil, eh. Ay, me la compilé encima. No, yo no sé cómo le voy a ganar la vibra. No. Ahí está, es un punto débil. No sabía que podía hacer eso. ¿No estabas atrapadas vos? Mi bolita. Ahí sí le doy. No, tiro más, tiro. No. Estas flechas también que tengo no son muy buenas. Ay, como te esquivé, viborón. Ahí en el pechito te duele. Uy, como la esquivé, de verdad es una soledad. Cuídate que está. Ahí le podré pegar fuerte ahí. No. No. Mara idea. Mire el ácido. Desgraciada. No más, viborón. ¿Cómo que ahí le puedo pegar fuerte? Ahí le di un golpe mortal. ¿Qué pasa? No. No. Ah, en la cola le voy a pegar. Uh, se liberó la desgraciada. Tiene lanzamisiles, todo, está full ahora, se lo tomó en serio la viborota. Maldita sea, se liberó. Debo acabar con esa cosa rápido. ¿Viste una trampa? ¿Munición congelante? Si soy mi cuerpo, encuentre algo que reciba por aquí. A veces. Ahí está la vibora. Necesito el arma de nuevo, necesito el arma de nuevo. Ahí está, acá está. Toma. Tengo que soltarla para estivar. Ese es el problema del arma. Disparale, disparale. Pegale alguna. Ya se le acabó en la munición esa arma. Debería tener que matar flechazo. No queda otra. Ah, pero esta todavía tenía. Toma, vivo roca. Se quedó sin munición ya esta también. Me va a terminar matando, me va a terminar matando, me va a terminar matando, me mató. Me tapo en piedra. No, 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 no. No, 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 no. La ambigua es hererosa nada más. Me está cagando a palo. Acá hay algo No necesito cura, ya no tengo más ninguna cura Ah, me quedé sin flecha también Ahí al punto B de vista Ah, se enterró Nivel 2 ha alcanzado Podrán decirle a la Suma que no ladre El centro de datos debería estar delante Por fin se murió la desgraciada Voy a apuntar un poco de cura Porque me dejó sin la biorta No tengo nada para sacarle Un poco inculta la pelea porque la víbora Era gigante Y yo tenía un arco y una flecha Bueno, mal que estaban esas armas ahí Aquí Bueno, ya me hice un poco de provisiones ¿A dónde tengo que seguir? A ver si tiene baleta todavía No, no me deja agarrar o en la Tempo Bueno, lo vamos a dejar por ahí al gameplay de hoy Vamos a seguir subiendo gameplay de este juego en la play 4 FAT Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima